Motoshop BRC inauguró su nuevo punto de ventas en el tablón solo la este fin de semana abriendo las puertas de su tienda con un ambiente agradable y música durante esta apertura se tenían preparadas muchas sorpresas premios y regalos entre ellos cambios de aceite para los primeros 20 motociclistas que visitarán la tienda en el transcurso de la mañana donde también les entregaron un delicioso refrigerio de bienvenida luego de un tiempo se realizó la ceremonia de inauguración de la tienda donde previo a cortar el listón junto al personal encargado de la tienda el ingeniero luis figuero ha dedicado unas palabras a dios leyendo unos versículos de la biblia yo les quiero leer acá asimismo dirigió una oración a dios para colocar en sus manos este nuevo negocio dejando abiertas las puertas de esta nueva tienda a las personas que se acercaron invitándolas a conocer los artículos en venta y también regalándoles lindos llaveros y gel antibacterial como recuerdo mucho gusto mi nombre es juan manuel gonzález somos los franquiciados en el territorio de sololá yo los invito para que vengan a visitar cualquiera de nuestras mototiendas en todo el territorio de sololá pueden encontrarnos en san pedro la laguna panajachel frente al estadio san francisco en san pedro a una cuadra del parque y también acá en el tablón sololá donde nosotros contamos con variedad de motocicletas accesorios repuestos y taller directamente autorizado nosotros manejamos de la línea de h&m también de la marca evento de la marca cálica nosotros somos una mototienda completa muy buenos días hoy estamos acá en una apertura más de una mototienda brc hoy estamos en la localidad de sololá estamos antes de llegar a la localidad de sololá en la carretera estamos para aperturar esta nueva tienda nos sentimos muy contentos de poder tener una una tienda más para todos los motoristas que puedan acudir y puedan visitarnos en el departamento de sololá asimismo les comentamos que en este departamento tenemos pues el punto de panajachel y también en san pedro la laguna así que amigos hoy estamos poniendo una nueva mototienda acá a su disposición para que nos puedan visitar en el área de sololá para que puedan venir a ver todas las motocicletas de todos los segmentos que manejamos así mismo también accesorios como pueden ver y los repuestos también como el taller tenemos acá una estación de servicio para que nos puedan visitar y que podamos solventar cualquier solicitud que necesiten de las cosas que les comentaba así que muchas gracias y nos seguimos viendo muchas gracias